El éxito que suena en toda Sudamérica Los ojos no me pueden pasar Felizmente morena yo sé Que lampada me hace esperar Bailando lampada 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 Con cariño me dices morena Mi poquito vamos a rebalar Digo tanto deseo su ser Que me dices me va a rebalar Bailando lampada 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 Por en la cintura hermosa Tu manera me hace relajar Recordando esa risa coqueta No se que es lo que pueda pasar Felizmente morena yo sé Que lampada me hace esperar Bailando lampada 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 Bailando lámpara Bailando lámpara Mi amor, ven baila conmigo esa lámpara Que quiero sentir tu calor ¡Rico! ¡Dale, perdiabuelo! ¡Muy bien, cuchura! ¡Lima, cuchura! La cintura de bola De manera más de relajar Me acorda dónde está risa coqueta No sé qué es lo que pueda pasar Felizmente morena, yo sé Que lambada me hace cenar Bailando lámpara 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 Con cariño me dicen morena Bienvenido, vamos a rezar Tengo tanto deseo su ser Bailando lámpara Bailando lámpara Bailando lámpara Bailando LAMBADA, LAMBADA, LAMBADA Bailando LAMBADA, LAMBADA, LAMBADA DESE Kirkpatrick Bailando LAMBADA, 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 LAMBADA De ngo inspired by DoraMmed